Comienza tu fin de semana informado. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Un trágico accidente en la carretera dejó a una persona sin vida y dos más en estado grave. Sucedió este jueves poco antes de las 6 de la tarde en la comunidad del Pedernal en Purísima del Rincón, luego de que una camioneta Nissan saliera del camino a gran velocidad cuando el conductor perdió el control, dando varias volteretas hasta detenerse, quedando casi irreconocible a al menos 50 metros dentro de un campo de siembra de agave. Pero en la inercia, tres hombres salieron proyectados del vehículo, quedando ellos esparcidos junto con los escombros dentro del mismo campo, uno de ellos de 40 años de edad aproximadamente, que falleció preliminarmente casi de inmediato, al momento que los paramédicos de protección civil acudieran para auxiliarlos. Corroboraron que ya no contaba con signos vitales. Además, brindaron atención a otros dos hombres de 30 y 45 años de edad que se encontraban seriamente heridos. El más joven con su pierna fracturada, además de un trauma cráneo encefálico. El segundo, además de un trauma similar con probable fractura en la columna vertebral y en su pierna izquierda, por lo que fueron trasladados al Hospital Comunitario de Purísima del Rincón. Y otra volcadura de una camioneta donde iban seis personas movilizó a las unidades de emergencia. Sucedió esta mañana sobre la carretera Purísima hacia San Diego de Alejandría, Jalisco, rumbo al sitio conocido como El Mirador. El vehículo pick-up color blanco donde iban seis hombres, entre ellos un niño de 10 años de edad, salió del camino quedando su parte posterior hacia abajo en la pendiente, apenas apoyada con una de las llantas delanteras. Bomberos y protección civil acudieron y brindaron atención a los ocupantes de 33, 36, 40, 41 y 47 años de edad que resultaron con leves lesiones. Ellos venían de San Diego de Alejandría luego de terminar de trabajar en albañilería y se dirigían de regreso a su municipio en Romita, Guanajuato. Pero cerca de las 3 de la tarde de este jueves, justo frente al Complejo Administrativo de San Francisco de Rincón, por el camino al Ojo de Agua, este poste de alumbrado público fue derribado luego de que fuera impactado. Sin embargo, cuando acudieron las unidades de emergencia no encontraron al vehículo implicado en este sitio, sino algunos cientos de metros más adelante, sobre el bulevar Juventino Rosas, frente a un salón de fiestas. Por lo que Cruz Roja se encontró con una camioneta tipo pick-up con daños al frente y con un menor de edad que se encontraba en el lugar, valorando sus lesiones y descartando gravedad en estas. Por lo que Tránsito Municipal dio seguimiento a este incidente. Y bien, es probable que en más de una ocasión, sobre todo en esta temporada invernal, te has encontrado en tu transitar por tu municipio con esto. Lotes baldíos o terrenos amplios y otras zonas con vegetación y árboles en llamas, que quizás hasta se ha vuelto común en el ambiente, pero no lo es. Si bien es cierto que los accidentes pueden ocurrir, resulta que 9 de cada 10 incendios de este tipo son provocados por la acción humana, por gusto, para, entre comillas, limpiar terrenos o quemar llantas para extraer el metal, por lo que casi todos son intencionales. Ahora bien, si hablamos de San Francisco de Rincón, tan solo bombero reporta 6 incendios diarios promedio que han acudido a controlar, considerando desde diciembre a la fecha se han acumulado 427, mientras que Protección Civil supera los 136, tomando en cuenta que algunos de estos son atendidos por ambas corporaciones. Siendo en la generalidad el mes de enero con mayor incidencia, pero la temporada aún no termina. A decir, de quienes se dedican a pagar lo que alguien más enciende, pidieron denunciar esta práctica de inmediato al 911. Pero también ser serios con su reporte, pues incluso comentaron que pareciera moda quemar llantas para extraer el material metálico. Sin embargo, no se considera el daño que se ocasiona al ambiente y a la salud, incluyendo al que se exponen los elementos que lo combaten, que aunque recientemente no han sufrido alguna lesión a excepción de algunos incidentes menores en elementos de Protección Civil, resulta un alto costo de operación, agua, herramientas, maquinaria y combustible. Y no se diga la distracción que puede provocar al momento de atender una emergencia de mayor gravedad. Pero ¿qué hay en la reglamentación vigente sobre esta situación? El artículo 51 del Reglamento de Ecología dice Queda prohibida la combustión al cielo abierto de cualquier especie de residuos sólidos cuya disposición final únicamente podrá realizarse en los términos de este reglamento. Esto es lo que nos dijo la directora de Ecología y Medio Ambiente de San Francisco del Rincón, pues las sanciones de estos actos parecieran no ser significativas. Estas sanciones, bueno, es dependiendo ahora sí que de la afectación, varía desde los 20 hasta los 60 aún más. Y pues más que nada sabemos que es muchísima la demanda ahorita que se tiene en cuestión de lotes baldíos, en cuestión de que se están presentando las quemas. Es muy bajo actualmente lo que se está cobrando por el delito que ahora sí que pues estamos hablando del futuro que le están generando pues tanto a tus hermanos, a los hijos, a las futuras generaciones. O sea, es muy bajo el precio que se está cobrando ahora sí que a la vida. Sí se está trabajando actualmente para poder modificar esos costos y que la gente tome esa responsabilidad. Pero para quienes cuentan con predios o algún terreno y su obligación para mantenerlos limpios. Actualmente está pausado el programa de limpieza de predios, aunque también está en el reglamento. El artículo 39 dice Los propietarios de predios, baldíos y fincas desocupadas son responsables de la limpieza y saneamiento de los mismos, debiendo mantenerlos bardeados a fin de reducir la acumulación de basura. Sabemos que muchos lotes ahorita que están solos, que los llenan de basura, pues también lo usan con fines lucrativos. Esto quiere decir que las personas se esconden ahí. Lo que se está manejando es que junto con prevención, que ahí se hagan las denuncias. Nosotros como ecología vamos a estar haciendo las notificaciones a los dueños de los lotes baldíos y junto con servicios públicos, pues a aquellas personas que hagan caso omiso a esto, pues que el municipio se haga cargo y que limpio para la ciudadanía, para que lo tenga en buenas condiciones. Pues por un lado se está manejando el concientizar a la gente y por el otro sí dentro de la dirección se está trabajando para poder darle una sanción adecuada dependiendo del delito que se está cometiendo y que ahora sí que la gente se haga responsable de la acción y del medio ambiente. ¿Tú qué opinas sobre esto? En purísima rincón, las estadísticas de este tipo de incendios reportan en al menos 200 desde octubre a la fecha. Sin embargo, otros 280 se registran que incluyen desechos industriales, basura, madera, casos de habitación, entre otras. Pero aquí sí ha habido detenciones. Dos personas han sido consignadas con 36 horas de cárcel como sanción, mientras que en Manuel Doblado se han registrado 12 incendios de diciembre a la fecha. Esta es la información actualizada de COVID-19 en el Guanajuato y en la región del Rincón. Seguimos en semáforo amarillo. En la última jornada, 73 fallecimientos se han registrado de manera oficial en todo el estado. Tres en San Francisco del Rincón y uno en Purísima. Nos estamos cuidando. Ya se acerca este fin de semana. Este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que destina a reconocer a todas las mujeres que se desarrollan en este ámbito. Fue en 2016 cuando la ONU decidió proclamar este día, para promover la igualdad de género, borrar las barreras para desarrollar sus capacidades y reconocer su esfuerzo a lo largo de la historia, y que hoy lo siguen haciendo. Admiración es cuando entendemos su gran ejemplo, como el de las universitarias Diana Eitzel del TEC de Purísima. Ellas nos compartieron su inspiración para elegir su profesión y el mensaje para cualquiera que tiene sueños frente a sus ojos. La ciencia para las mujeres siento que cada vez está más al alcance y cada vez tiene menos limitaciones, porque yo siento que no tiene que ver nada con el género. Todas las personas son capaces de desarrollar cualquier cosa increíble. Anteriormente se conocía que no se podía la mujer estar en el estudio de la ciencia. Luego empezamos con Marie Curie, que fue una de las pioneras en la ciencia, y ahora el 30% de las mujeres son las que participan en la ciencia. Entonces quiere decir que hay un gran progreso y que poco a poco, con la curiosidad, con la decisión y la determinación, podemos llegar a la ciencia. Dicen que una mujer en un laboratorio es como una niña, se va a emocionar y se va a ilusionar, igual que si le estuvieras contando un cuento de hadas. Yo estando en la carrera de electromecánica, la mayoría son hombres. Siento bonito diseñar, perdón, como un mecanismo y ver cómo con la programación puedo, no sé, automatizar alguna tarea tan importante o básico, el funcionamiento del cuerpo humano. El cómo la interacción con el humano, con la tierra, es muy importante para su desarrollo. Y desde ahí me surgió la curiosidad. Desde chica me ha gustado mucho esa parte de diseño, de encontrarle o de hacer alguna innovación a algo. No es fácil, pero tampoco imposible. Es de mucho esfuerzo, de estar muchas noches desveladas y al día siguiente levantarte fresca, pero no me arrepiento porque abre el panorama, tanto para las mujeres, para los niños, para las personas, de crear un mundo mejor con cosas que uno no se daría ni cuenta. Las personas que sueñan son las personas que van a alcanzar, lograr sus objetivos. Esta mañana del viernes, antes de las 6 de la mañana, se reportó la detonación hacia el boulevard José Fortis de Domínguez en San Francisco de Rincón, en las inmediaciones de una gasolinera, lo que resultó en un joven de 28 años de edad lesionado por impactos de proyectil de arma de fuego en la parte izquierda de su pecho. Según versiones preliminares, se trató de un asalto a mano armada. Los paramédicos lo trasladaron grave al hospital para mayor atención médica. Y también este viernes, poco antes de las 11 de la mañana, un joven de 26 años perdió la vida por impactos de proyectil de arma de fuego. Esto hacia la colonia Purísima Concepción, en la esquina de las calles Marzo y el boulevard Emiliano Zapata. Seguridad Ciudadana acordonó el lugar y dio paso a los peritos de la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes. Muy bien, llegó el momento de la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Esto es Deportes, pues ya se encuentra todo listo para realizarse la tercera jornada de ciclismo. Colmiras a los Juegos Nacionales con ADE, cabala la Asociación de Ciclismo del Estado de Guanajuato. A partir de las 8 de la mañana, sobre el concreto del Boulevard Independencia, se tendrá premiación del primero al tercer lugar en las categorías sub-23, juvenil B y juvenil C de la rama varonil. Y en la rama femenil se premiará del primero al cuarto lugar. Este domingo, el equipo de empresarios recibe dentro de la jornada 13 de la TDP, grupo 11, a Cachorros de León o Food Car. Y también, pero a las 2.30 de la tarde, 5 estrellas de Purísima del Rincón recibe a Durazneros de Capilla de Guadalupe en la jornada 14 de la Liga Regional Alteña, ahí en el Estadio del Polideportivo Purísima. Y majestuosa y magnánima la actuación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing, China, al quedar en el lugar 22 de 24 en la gran final del programa largo. Es de destacar que esta actuación, ante los retos de preparación que tuvo Donovan, ya que él no entrenaba en una pista exclusiva para él, entrenaba en pistas de centros comerciales. Le cerraron su pista en Guadalajara y se trasladó a León para seguir su preparación. Por eso, todavía más grande su actuación en estos Juegos Olímpicos. Con el poco apoyo también de las autoridades deportivas y el gran apoyo de la iniciativa privada. Y para concluir, un agradecimiento al profesor José Palermo, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de Guanajuato, por el apoyo a los atletas locales. La verdad, grande su apoyo hacia todos los atletas de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Muchas gracias, profesor Palermo, por este gran apoyo. Esto fue Deporte. 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 Así como llega el fin de semana, también el final de esta Rinconexión, pero nos veremos el próximo lunes a las 9 de la noche. Por los que más quieres, cuídate mucho. También diviértete en familia. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.